Se habla del lenguaje equidistante entre las condenas hacia estos asesinatos. A mí me lleva a pensar, a recordar, a reflexionar, cuando en este país también se han asesinado ya más de mil mujeres a manos de sus exparejas y de sus parejas, esa violencia machista y esa falta de lenguaje que muchas veces vemos en los dirigentes de la ultraderecha y de la derecha en este país, que hablan de mujeres fallecidas y de mujeres que, bueno, que es que sus parejas y sus exparejas, bueno, se han equivocado, ya sabes, se han llevado las manos a la cabeza. Entonces ese lenguaje también es necesario cuando suceden estos crímenes en este país. Pero además, a las palabras y las declaraciones de Manuel Pineda, creo recordar que se llama... Manu Pineda. Manu Pineda. Yo no veo una falta de condena hacia los asesinatos. Yo creo que todos han condenado... No, no, no lo ha condenado. Si quieres le pongo otra de las... Una vez está directamente justificada el asesinato diciendo que es que Israel es un pueblo opresor y supremacista. Pues se equivoca, si es así, se equivoca. Porque claramente hay que condenar lo que ha pasado en Israel. Pero hay que tener presente que jamás no representa al pueblo palestino. Hay que tener dos cosas claras. Primero, lo que está pasando en Israel es terrorífico. Las imágenes que estamos viendo y las noticias que nos están dejando son dolorosas. No, lo siguiente. Y hay que condenar todo tipo de violencia. Pero también es llamativo y es a lo que invito a reflexionar. ¿Cómo nos ha hecho con el pueblo de Palestina? ¿Cómo ha faltado esa implicación de ayuntamientos de este propio país? ¿Cómo ahora con Israel se vuelcan poniendo, iluminando las fachadas con la bandera de Israel? Y cuando llegamos, es una guerra histórica. Lleva Israel atacando al pueblo de Palestina 75 años. Y no se ha visto la solidaridad que se está viendo en estos días hacia Israel. Hay que condenar ambas. Pero hemos visto minutos de silencio por el pueblo de Israel y no lo hemos visto en 75 años hacia el pueblo de Palestina. Y eso es una realidad. El pueblo de Palestina ha sido vilmente atacado en muchas ocasiones por Israel. Y sobre todo lo que está pasando ahora no son dirigentes de Palestina. Son una banda de terroristas conocida jamás los que están llevando a cabo estas atrocidades. Y recordar también que la noticia de los bebés decapitados todavía no ha sido confirmada. A última hora, he visto las noticias antes de venir por aquí, todavía no había sido confirmada. Así que podemos estar hablando, no lo vamos a decir claramente, de una fake news que no sería la primera vez que en este país un dirigente utiliza para hacer daño y para hablar de vidas humanas para atacar a un adversario político.